Estas fueron las figuritas que también me llegaron y ya las escogió mi hija menor para ella. Parece que este es el perrito de la Barbie que comía. Entonces uno acá le oprime, donde es acá. Y él mueve, y él se mueve. ¿A mí dónde es que se le oprime? Cola. Ah, la cola, sí, ya me jodé. Y como que botaba las pepitas. Y esta cosita también se mueve. Y tenemos nuestra mini L.O.L. No sé si es original o genérica, pero todas las que llegan así, mi hija menor se queda con ellas. Chao, chao. Vamos a ponerla acá, porque acompaña el pelito. ¡Gracias! ¡Gracias! Chao.